Free Fire Free Fire sin duda se ha convertido en uno de los juegos más populares en los últimos tiempos, ya que miles e incluso millones de personas han tenido la oportunidad de probarlo, pero a pesar de que tantas personas ya hayan jugado anteriormente a este juego, la realidad es que muchos desconocen que dentro de este juego se ocultan un gran número de misterios y sucesos realmente inquietantes, y aunque muchos no lo crean, existen pruebas que fueron grabadas y subidas al internet, precisamente en esta ocasión podría hablarte de unos cuantos datos paranormales que oculta el famoso Free Fire. Pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta, además si todos los que miran este video se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar más la introducción, daré inicio a los 50 datos perturbadores de Free Fire. Número 1. Niños poseídos por jugar Free Fire. En internet se han viralizado múltiples videos donde se asegura que jóvenes e incluso niños fueron traumados o poseídos por estar jugando el famoso Free Fire. El primer video sobre estas posesiones que logró viralizarse rápidamente es el de una chica, la cual aseguraba que Free Fire estaba maldito, y conforme fue pasando el tiempo, surgieron casos de más niños y jóvenes, los cuales de igual forma parecían haber visto algo en el juego, lo cual hizo que quedaran aterrados. Actualmente, solo se tiene como respuesta que estos casos son más que nada por dormir poco y pasar mucho tiempo jugando, lo cual provoca que estos chicos alucinen cosas. Aunque es extraño notar que solo ocurra con este juego. Número 2. Signos malditos en el juego. A lo largo y ancho de los mapas que puedes jugar en Free Fire, se han logrado descubrir unos cuantos mensajes ocultos y sobre todo inquietantes. El caso más conocido es el mensaje que se encuentra en 1000. Dicho mensaje logró ser descifrado o traducido, y decía lo siguiente, Muerte eterna. Sin duda, es muy extraño notar como los creadores del juego agregaron este tipo de mensajes. Hoy en día, no se sabe por qué los de Garena agregan mensajes tan inquietantes. Número 3. El botcito de entrenamiento tiene vida propia. Son varios los jugadores, los cuales han reportado como al estar cerca del botcito, perciben ciertos ruidos y movimientos, como si este ser realmente tuviese vida. Cuando claramente, esto no debería de pasar, ya que este bot de entrenamiento no está programado para moverse. Sin embargo, se han podido filtrar videos, donde jugadores han captado como este ser cobra vida por la madrugada. La única respuesta de esto, es que podría tratarse de algún error del juego, o quizás, una simple broma de los jugadores. Sin duda, algo que no quiero ver al jugar en la madrugada. Número 4. Fantasma captado en Free Fire. Aunque muchos no lo crean, dentro del videojuego, se han logrado captar distintos fenómenos, los cuales no tienen ninguna explicación lógica. Estoy hablando de sucesos paranormales, los cuales han sido incluso grabados por los mismos jugadores de la comunidad. En dichos videos, se logra captar el ruido o algún otro tipo de presencia, como si hubiese algún jugador cercas. Pero por alguna extraña razón, no hay nadie en realidad. Esto quizás, puede tratarse de simples errores del juego. O quizás, en verdad, esté pasando algo con el juego. Eso explicaría, por qué no han solucionado, este supuesto error. Número 5. El primer jugador de Free Fire, esconde un perturbador misterio. Para aquellos que no lo sepan, el jugador llamado Harold, es nada más y nada menos, que la primera cuenta creada, en todo el juego. Esto se sabe, gracias al ID. Ya que este, está repleto de ceros, y al final, tiene el número 1. Ahora, lo extraño no es saber, que fue la primer cuenta del juego. Lo perturbador, es que por alguna desconocida razón, el juego, la oculta. Ya que a pesar, de que puedas buscarla, al momento de querer inspeccionar, no te mostrará nada. Y como dije, no se conoce por qué, la ocultan. Número 6. El perturbador caso, de la cuenta de Aaron. Este usuario de Free Fire, llamado Aaron, sin duda guarda un perturbador misterio. Sucede, que se trata de una antigua cuenta, la cual le pertenecía, a un desarrollador del juego. Y se preguntarán, ¿y esto que tiene de extraño? Sucede que tiempo después, dicho desarrollador, fue despedido, ya que descubrieron, que se dedicaba, a agregar distintos errores, o bugs diabólicos. Eso, explicaría, ciertos detalles inquietantes, que existieron, en los inicios del juego. Solo que al parecer, ciertas cosas, que agregó, Aaron. Las escondió tan profundamente, en los archivos del juego, que literalmente, hasta el día de hoy, se siguen presentando, algunos errores, y que no han podido, eliminar. Número 7. La partida fantasma. Existe un grave error, el cual ha sido captado, por unos cuantos jugadores, e incluso, famosos youtubers, tales como Tedonato, lo han podido vivir, y grabar. Este fenómeno, se hace llamar, como partida fantasma, ya que es literalmente, una partida, en la cual, entras, como si nada, pero tiene el extraño detalle, de que eres la única persona, en todo el mapa. O bueno, eso parece, ya que supuestamente, alguien te observa, en dicha partida, además de esto, no podrás encontrar, nada, de equipamiento, es como si todo, hubiese, desaparecido, sin duda, un error muy extraño, el cual, ni siquiera los mismos, de Garena, pueden explicar. Número 8. El jugador 51. Como sabrán, para poder iniciar, una partida común, de Battle Royale, se necesita, un total de 50 jugadores, como máximo. Sin embargo, en ocasiones, por alguna extraña razón, la partida puede contener, hasta 51. Y aunque esto, suene a algo, poco importante, esto no debería de suceder. Además, lo extraño, es que justamente, ese jugador, número 51, es el que te encuentras, hasta el final. Es como si este ser, no fuese una persona, o jugador real, ya que incluso, es inmortal. Sin duda, un misterio, el conocer, la identidad, de dicho jugador. Número 9. El jugador maldito, de Lobo Solitario. La modalidad de Lobo Solitario, sin duda, se ha vuelto realmente popular, debido a que se trata, de algo muy similar, al enfrentamiento, que puedes tener, en salas privadas. Pero a pesar, de ser tan conocido, pocos saben que se oculta, por las madrugadas, un extraño ser, el cual, según los jugadores, que han podido comentar, tiene un comportamiento, muy extraño. La forma, más común, de poder saber, si te has encontrado, con dicho jugador maldito, es debido, a su característica, de los ojos rojos, además de que este, no se moverá, pero así te estará observando, en todo momento. Número 10, el rostro, del niño, en las antenas. Este aterrador misterio, se ha logrado plantear, prácticamente, desde los inicios, del Free Fire. Hablo del extraño caso, del rostro, del niño, que está llorando, y que podemos encontrar, o ver, en las distintas antenas, del mapa. Esto más que nada, se trata de un detalle, perturbador, del clásico Bermuda. Y hasta el día de hoy, se desconoce, quién, o por qué colocaron, ese rostro, del niño. Además, es extraño notar, el hecho, de que está llorando, lo cual a su vez, lo hace, aún más perturbador. Número 11, Ana Valeria, la niña de entrenamiento. La famosa modalidad, de entrenamiento, a pesar de parecer, un lugar bastante amigable, para los jugadores, la realidad, es que oculta, un gran número, de misterios, y sucesos, que son realmente inquietantes, pero el que es realmente, conocido, y aterrador, es el que menciona, que por las madrugadas, logra aparecerse, una niña, la cual supuestamente, se encuentra atrapada, dentro del juego. La historia cuenta, que esta chica, llamada Ana Valeria, sufriría, un terrible accidente, mientras jugaba al Free Fire, haciendo que se quedara, atrapada, su alma, en el juego. Por esa misma razón, jugadores aseguran, haberse la topado, por las noches. Lo que puedo recomendar, es no dar ningún tipo, de información, ya que esta niña, podría, encontrarte. Número 12, la zona maldita, de Free Fire. Dentro del amplio mapa, de Bermuda, existe una zona, o lugar, la cual ha sido etiquetada, o nombrada, como la zona maldita, del juego. Estoy hablando de Mil, este sitio, fue nombrado, por la misma comunidad, de esa forma, puesto que mencionan, que oculta demasiados misterios, y secretos, que son, espeluznantes. Hablo, desde signos, hasta símbolos satánicos. Además, muchos mencionan, que en ese lugar, logran escucharse, y verse cosas, que fácilmente, pueden hacerte llorar, del miedo. Número 13, las cuentas fantasma. Por alguna extraña razón, existen varias cuentas, que tú mismo, puedes encontrar, dentro del juego, las cuales, tienen el perturbador detalle, de que al momento, de inspeccionarlas, no te mostrarán, ningún tipo de información. Esto, como ya pude mostrar, también le pasa, a las primeras cuentas, del juego. Pero de igual forma, hay cuentas, mucho más recientes, las cuales, parecen ser ocultas, por el mismo juego. Muchos, han descubierto, la supuesta respuesta, de por qué sucede esto. Y es que al parecer, se trata de un error, al momento de buscar cuentas, que no pertenecen, a tu región. Sin embargo, se ha comprobado, con varios videos, que esto no es del todo cierto, ya que incluso, puedes llegar a jugar, una partida, con una cuenta, la cual, extrañamente, está siendo ocultada. Número 14, nunca, nunca hagas, 666 kills, en entrenamiento. Muchas personas, fanáticas, de jugar, a la modalidad, de entrenamiento, han podido reportar, un extraño fenómeno, que puedes vivir, si cometes, el grave error, de realizar, la exagerada cifra, de 666 kills, en la modalidad, mencionada. Según lo que se ha podido, compartir, en redes, si cometes, la decisión, de hacer exactamente, esa cantidad, de eliminaciones, te sucederán, cosas, extrañas, en el juego. Muchos reportan, que incluso, estos errores, podrían dañar, tu dispositivo, o celular. Hasta el día de hoy, se desconoce, el origen de esta falla, en el juego, o quizás, es una forma, que aplica el juego, para que no sigues jugando. Número 15, el jugador, que se deforma. Este, es uno de los fenómenos, más antiguos, que incluso, hasta el día de hoy, se sigue presentando. Estoy hablando, del extraño, avistamiento, de jugadores, los cuales, tienen un aspecto, que es realmente, aterrador. Por describirlo, de alguna manera, es como si, se hubiese deformado, por completo, el personaje. Esto es algo, que incluso, creadores, muy famosos, han podido presenciar, como sería el caso, del youtuber, Antronics, el cual, mientras realizaba, un video, se toparía, con esa extraña, criatura. Sin duda, esta deformación, pareciera provenir, del mismísimo, infierno. Número 16, nos observan, en entrenamiento, cuando jugamos, a las 3 de la mañana. Ya son muchos, los jugadores, los cuales, han reportado, el sentir, una extraña sensación, de ser constantemente, observados, mientras se encuentran, jugando, a la famosa, modalidad, de entrenamiento. Aunque puede aparecer, ser como una broma, o un simple creepypasta, creado por los jugadores, dentro de internet, existen pruebas, donde claramente, hay alguien más, observando, solo que no podemos ver, de quien se trata. Esto es algo, que comúnmente, ocurre, cuando te quedas, completamente solo, en dicho modo, te juego. Número 17, ¿a dónde se van las mascotas, cuando desaparecen? Existe un perturbador misterio, el cual intenta dar, respuesta, a la gran incógnita, de saber, a dónde se van, nuestras mascotas, cuando pedimos, que desaparezcan. Y es que muchos jugadores, han captado en ocasiones, como estas mascotas, parecieran rondar, por todo el mapa, sin ningún dueño. La teoría, quizás más cercana, a la realidad, es la que menciona, que todas esas mascotas, son producto, de la imaginación, de los jugadores. Esto quiere decir, que los personajes, sufren de la condición, llamada esquizofrenia, la cual consiste, en alucinar, o ver cosas, las cuales realmente, no están ahí. Número 18, jugadores fantasma, en Free Fire. Existe una fuerte teoría, la cual menciona, que pueden existir, varios jugadores, los cuales, están en el mismo mapa, pero en otra partida, al mismo tiempo, que nosotros jugamos. Esto, se ha logrado ver, muy claramente, en la modalidad, de duelo, te escuadra, en los inicios, de esta modalidad, muchos jugadores, captaron la presencia, de más personas, pero al momento, de buscarlos, no había nadie, como si literalmente, se tratasen, de jugadores fantasma. Número 19, los botsitos, tienen comportamientos, perturbadores, como sabrán, dentro de este famoso, videojuego, principalmente, cuando eres, un jugador nuevo, eres conectado, con bots, en tus partidas, esto claramente, es para que puedas, aumentar tu nivel, poco a poco, dichos bots, a pesar de parecer, inofensivos, e incluso, amigables, la realidad, es que guardan, un oscuro secreto, sucede que estos personajes, logran mostrar, comportamientos, muy inquietantes, si te detienes, a observarlos, detenidamente, podrás notar, como estos bots, en todo momento, parecieran ser, perseguidos, o atemorizados, por algo más, lo cual, desconocemos aún, incluso, en ocasiones, se ha podido, demostrar, como estos bots, intentan acabar, con su propia existencia, por miedo, a un ser desconocido, Número 20, ¿Qué pasa, después del Buya? Este es uno, de los grandes misterios, que logró plantearse, desde los inicios, de este juego, estoy hablando, de la gran incógnita, que intenta responder, a qué sucede, una vez, que el jugador, logra ganar, o hacer, el famoso Buya, y aunque parezca, en principio, como una duda, poco interesante, en realidad, es incluso perturbador, todo lo que se nos oculta, en este juego, a pesar, de no existir, una respuesta oficial, se ha creado, múltiples teorías, que intentan explicarlo, quizás, la más acertada, sería, que el último, o los últimos jugadores, en quedar en pie, son mandados nuevamente, a un laboratorio, puesto que, en realidad, toda esa batalla, que se da, en el mapa, solo es un método, para encontrar, al mejor, guerrero, número 21, la zona oculta, de Free Fire, hace unos años atrás, logró viralizarse, un video, donde se lograba, descubrir, un sitio, el cual, es todo un misterio, dicha zona oculta, fue descubierta, al momento, de que los jugadores, utilizaban, el famoso, emote, del coche, justamente, en la parte, de las llantas, es donde se podían ver, como unas casas, las cuales, parecían ser, de algún mapa, pero, por más de que las personas, hayan intentado, buscar, el sitio, exacto, se percataron, que realmente, se trata de un lugar, que no existe, actualmente, en el juego, generó tanta incertidumbre, este caso, que los jugadores, crearon teorías, muy locas, las cuales, mencionaban, que debajo de esas casas, se enterraron, a los personajes, que ya fueron eliminados, mencionar, que si intentas ver esas casas, con el emote, ya no podrás, ya que finalmente, han solucionado, este supuesto error, número 22, el fantasma, de Graveyard, sin duda, Graveyard, se trata de uno de los sitios, más icónicos, dentro del juego, como sabrán, la traducción de esta zona, es cementerio, y literalmente, se trata de un lugar, repleto, de lápidas, las cuales, en un principio, fueron tomadas, por los jugadores, como simples decoraciones, que hacían más interesante, al mapa, del juego, pero conforme pasó el tiempo, y este lugar, se mantenía dentro, de Bermuda, jugadores, empezaron a notar, ciertas anomalías, o fenómenos, que para nada, se trataban, de algo normal, dentro del juego, estoy hablando, de ruidos, y jugadores extraños, los cuales, justamente, se encontraban, en el cementerio, incluso, existen videos, donde se capta, presencias, aún más aterradoras, aún no se conoce, la razón, por la que ocurren, esos fenómenos, en Graveyard, número 23, el jugador, sin nombre, dentro de este, popular videojuego, existen miles, y millones, de cuentas, creadas, entre todas esas, hay algunas, en específico, la cual, tienen la particularidad, de no contener, un nombre, y aunque esto, puede aparecer, como una simple broma, o creepypasta, la realidad, es que se han podido, captar, videos, donde justamente, logran encontrar, a este extraño usuario, y es que incluso, tú, en cualquier momento, podrías recibir, la solicitud, de este extraño ser, debo de agregar, que hasta el día de hoy, no se conoce, quien está detrás, de aquel jugador, sin nombre, obviamente, hago la recomendación, de no aceptar, la solicitud, de un jugador, el cual, no tiene nombre, número 24, la maldición, del rango de oro, como saben todos, dentro, de la modalidad, de clasificatoria, existen unos cuantos rangos, los cuales, son muy conocidos, y deseados, por la comunidad, sobre todo, los rangos más altos, tales como, heroico, y gran maestro, pero existe un rango, el cual, seguramente, muchos, ya pasaron, y quizás, haya quienes, aún se encuentran, ahí, hablo, del rango de oro, aunque, puede aparecer, insignificante, la realidad, es que oculta, un perturbador misterio, el cual, ha surgido, debido a varios reportes, que jugadores, han hecho, al estar jugando, justamente, en dicho rango, de oro, muchos, han mencionado, el haber visto, cosas muy extrañas, en sus partidas, incluso, mencionan, que sus dispositivos, móviles, parecieran sufrir, errores, haciendo que se sobrecalienten, es todo un misterio, saber, por qué sucede, este error, número 25, qué sucede, con los jugadores, mientras, los reviven, existe un gran misterio, el cual, no ha logrado, ser revelado, por el juego, hablo, del incógnita, con respecto, a qué sucede, con los jugadores, mientras, estos, son resucitados, como sabrán, ya desde hace, muchas actualizaciones, atrás, agregaron la función, de poder regresar, a la partida, a tu compañero, a pesar de que, este, ya haya sido tumbado, por el enemigo, pero esta función, levantó la duda, sobre qué pasa, o a dónde se van, estos jugadores, ya que al parecer, a pesar de ser eliminados, estos, siguen en vida, ya que se pueden comunicar, pero a dónde, es que son mandados, bueno, esto ya tiene una respuesta oficial, y es que próximamente, podríamos ver, una nueva dinámica, en el juego, en el que los jugadores, eliminados, serán mandados, al cielo, con el fin, de que completen, una misión, y así, logren regresar, número 26, quien conduce, el avión de Free Fire, este, es otro de los grandes misterios, que se ha podido plantear, a lo largo de la existencia, del videojuego, como sabrán, al momento de entrar, a una partida, de Battle Royale, deberá ser lanzado, de un avión, y justamente, el avión, guarda un inquietante secreto, con respecto, al conductor, y es que, en ningún momento, se nos ha revelado, información, con respecto, a la persona, que se encarga, de conducir, el avión, al iniciar, las partidas, la gran mayoría, al preguntarse esto, creerán de forma inmediata, que se trataba, del personaje Ford, pero en realidad, Ford, al igual que todos, los demás personajes, no son más que un experimento, de este juego, por lo que sería peligroso, que un jugador, o prisionero, condujera, el avión, la verdad, es que el avión, de Free Fire, no es conducido, por nadie, o eso se sabe, hasta ahora, probablemente, el avión, tenga activado, el modo de autopiloto, número 27, la cuenta, de la niña atrapada, en Free Fire, existe una fuerte teoría, la cual menciona, que dentro, de este famoso videojuego, llamado Free Fire, se encuentra, completamente atrapado, una niña, la cual se dedica, a atormentar, a los jugadores, que están durante, las madrugadas, y es que, múltiples jugadores, se aseguran, el haberse topado, altas horas de la noche, a una jugadora, la cual, aseguraba, haberse quedado, completamente atrapada, en el juego, y debo decir, que supuestamente, lograron encontrar, su cuenta, pero obviamente, les haré la recomendación, de nunca, jugar con ella, o enviarle, una solicitud, de amistad, número 28, cosas extrañas, sucedieron en Factory, dentro del mapa, de Bermuda, existe un sitio, el cual, es muy emblemático, y amado, hablo de la famosa fábrica, la cual quizás, en un inicio, muchos, solo la recordarán, por ser un sitio, donde ocurrían, demasiados bugs, pero debo mencionar, que hay algo, lo cual, logro ocultar, y que sin duda, es muy perturbador, y sucede, que les he podido mencionar, que los jugadores, o personajes, del juego, son en realidad, un experimento, de una empresa, precisamente, en esta fábrica, fue en donde sucedieron, los primeros experimentos, solo que tiempo después, quedaría completamente abandonado, debido, a un terrible accidente, el cual provocaría, que los habitantes cercanos, se convirtiesen, en zombies, número 29, la isla secreta, de purgatorio, el famoso mapa, de purgatorio, pese a que muchos crean, conocerlo por completo, en realidad, esta gran isla, oculta un sinfín de secretos, los cuales, son incluso, ocultos, por los mismos de Garena, y uno de los misterios, y teorías, más grandes, son con respecto, a una isla misteriosa, la cual realmente, muchos, han intentado llegar a ella, pero esto es algo, que sin duda, no puedo recomendar hacer, ya que quienes lo han intentado, aseguran que podrás ver cosas, que te dejarán, atónito, y perturbado, aún es todo un misterio, el conocer que se oculta, en dicha isla secreta, de purgatorio, número 30, que hay más allá, de los límites, de los mapas, esto se trata de un sitio, el cual se conoce poco, debido a lo poco, que ha podido ser, explorado, hablo, de los inquietantes límites, existentes, en cada uno de los mapas, del juego, y aunque muchos crean, que no tienen nada que ocultar, la realidad, es que muchos jugadores, han reportado, el avistamiento, de seres o jugadores fuera, del límite permitido, de los mapas, además, si observan cuidadosamente, lo que hay alrededor, notarán, como en verdad, pareciera existir, vida más allá, de lo que conocemos, número 31, el niño, que pactó con el diablo, jugando Free Fire, dentro de este famoso juego, existe un inquietante caso, de un chico, el cual supuestamente, se obsesionó tanto, con este videojuego, que cometería, el grave error, de realizar un pacto, con el mismísimo, diablo, esto supuestamente, porque quería ser, el mejor jugador, de todo el juego, pero a cambio, debía dejar su alma, solo que esta, se quedaría atrapada, en el juego, y si amigos, aunque no lo crean, tú mismo puedes buscar, la cuenta, de este niño, pero ya sabes, lo que siempre digo, no intentes enviarle, una solicitud, número 32, el misterioso agujero, eliminado, de Sentosa, dentro del antiguo, llamado mapa, de Bermuda, existe un lugar, realmente misterioso, hablo, de la famosa, isla de Sentosa, en este sitio, existen muchos secretos, los cuales realmente, pocos, habrán notado, y sin duda, uno de los más inquietantes, es con respecto, al agujero, que existía, hace unos cuantos años atrás, aunque no lo crean, antes, al caminar por Sentosa, podrías encontrar, un extraño agujero, el cual, estaba justamente, en la orilla, de la isla, este lugar, de forma inmediata, empezó a llamar la atención, de los jugadores, ya que era algo, lo cual, evidentemente, no era normal, debido a este extraño detalle, de Sentosa, muchos empezaron a crear, todo tipo de teorías, en donde mencionaban, que quizás, podría tratarse, de un portal, al mismísimo infierno, debo mencionar, que ya no podemos encontrar, este agujero, puesto que fue removido, del juego, número 33, los árboles, de Free Fire, ocultan rostros, muy perturbadores, por alguna extraña, y desconocida razón, en los distintos árboles, que podemos ver, en los mapas del juego, contienen ciertos detalles, que son sin duda, inquietantes de ver, quizás en un principio, parezcan no ocultar nada, quizás en un principio, parezcan, no ocultar nada, sin embargo, si te detienes, a observarlos, notarás, como hay rostros, y formas, que son realmente, inquietantes, este es un detalle, que pareciera, ser a propósito, ya que aún, hasta el día de hoy, puedes notar, esos detalles, perturbadores, en los árboles, número 34, todo Free Fire, solo es un experimento, muchos, han intentado, darle una explicación, o una historia, a este juego, y en realidad, a pesar de que los mismos, de Garena, ya hayan intentado, contar la supuesta vida, de los personajes, la realidad, es que todo, lo que se logra vivir, dentro del juego, no es más que un experimento, de una empresa, y a pesar de que muchos, crean, que no suena tan mal, si intentas, imaginar, este tipo de experimentos, en personas reales, nos percataremos, que no se trata de algo, que sea bueno, ya que al estar experimentando, con algo que se tiene poco conocimiento, se pueden cometer, errores, que pueden terminar, realmente mal, quizás eso, explicaría las deformaciones, que han ocurrido, en los personajes, del juego, número 35, los túneles, de Free Fire, ocultan cosas, como saben, dentro de los diferentes mapas, o islas, sobre todo, en el de Bermuda, podemos encontrar, unos cuantos túneles, los cuales, en realidad, pese a parecer simple decoración, la realidad, es que ocultan muchas cosas, en principio, se tiene la incógnita, de saber, a dónde llevan, y quizás lo más lógico, sería que conectan, los túneles, entre sí, en el mismo mapa, pero en base, a lo que se ha mostrado, en videos oficiales, del juego, se nos muestra, como en realidad, al atravesar, este túnel, podremos llegar, a los distintos mapas, y esta, es precisamente la razón, por la que decidieron taparlos, para que los habitantes de Sentosa, no pudiesen escapar, y es que al parecer, hubieron constantes conflictos, y guerras, entre los mapas, número 36, el túnel maldito, de Sentosa, como recordarán, dentro de la isla de Sentosa, podremos encontrar, un túnel, el cual pocos conocen, la historia, que esconde detrás, y es que en realidad, este sitio, está completamente inspirado, en una ubicación real, para ser específicos, se trata de un puente, el cual, se encuentra, en Japón, en pantalla, podrás ver, unas cuantas fotos, de cómo es el puente, y justamente, en ese puente de Japón, no suelen pasar, muchos coches, puesto que aquellos, que se atreven, a atravesarlo, por las noches, escucharon, y vieron cosas, realmente inquietantes, es bastante curioso, ver, cómo Free Fire, se inspira, en sitios reales, para crear sus mapas, número 37, el fantasma de Clock Tower, en el famoso Clock Tower, logró ocultarse, de igual forma, distintos misterios, los cuales, seguramente no conocías, y a pesar de ser un sitio, en el cual, comúnmente, muchos jugadores, deciden caer, la realidad, es que muchos, desconocen, que en este sitio, logra aparecerse, un jugador desconocido, el cual, ha sido captado, pocas veces, pero que cada que sucede, sin duda, logra perturbar, a todo aquel jugador, que logre, topárselo, se desconoce aún, por completo, de quien se trata, y no se sabe, cuál es su verdadera intención, por eso mismo, no te recomiendo caer, en Clock Tower, si te encuentras jugando, por la madrugada, número 38, portales malditos, de Free Fire, este inquietante misterio, empezó a ser captado, hace años, por unos cuantos usuarios, los cuales, lograban notar, una clase de manchas extrañas, en el suelo, dichas manchas, no hacían ningún sentido, además, estas manchas, aparecían en ciertos momentos, y después, desaparecían, esto para muchos, les parecía, que se trataban de portales, los cuales, estaban siendo agregados, por el juego, pero en realidad, los de Garena, nunca anunciaron, algo, pero entonces, de que se trataban, las extrañas manchas, en el piso, número 39, quien conduce, el globo, aerostático, de Free Fire, el famoso, aerostático, es un medio, o elemento, del juego, realmente importante, el cual, en ocasiones, muchos, olvidarán, que sigue presente, en el juego, pero aquellos, que se han detenido, a analizar, un poco más, seguramente, les habrá surgido, la duda, de quien lo conduce, y bueno, debo decir, que ya varios, han llegado, a este globo, por medio, de lanzaderas, y demás formas, tales, como bugs, y se ha descubierto, que sucede lo mismo, que con el avión, y si amigos, el globo, aerostático, no es conducido, por absolutamente nadie, es bastante macabro, ver como se logran, ocultar, los trabajadores, de la empresa, que experimenta, con los personajes, Número 40, los misteriosos, huesos, de Kalahari, el ya antiguo, mapa de Kalahari, de igual forma, no se salva, de ser un sitio, con grandes misterios, y el mayor misterio, de este juego, que aún sigue sin ser resuelto, es con respecto, a los famosos huesos, gigantes, que podemos encontrar, y es que se han creado, todo tipo de teorías, que intentan, explicar, a qué ser, o animal, le pertenecían, estos huesos, y es que realmente, es inquietante pensar, en eso, ya que no hablamos, de cualquier criatura, ya que estos tienen, un tamaño, exorbitante, quizás, la teoría, que se podría acercar, más a la realidad, sería la que menciona, que estos huesos, le pertenecieron, a una criatura marina, y eso explicaría, los barcos, y submarinos, que podemos ver, en ese mapa, solo que todo el agua, que había, en la isla, desapareció, por las industrias, así es, estos huesos, no son de un mamut, ni del antiguo dragón, número 41, nunca hagas amigos, en Free Fire, yo sé que muchos de ustedes, tienen la confianza, de poder crear nuevos amigos, a partir de este videojuego, pero debo de aconsejarles, que esto es algo, que no deberían de hacer, muy seguido, ya que puedes tener, la mala fortuna, o suerte, de tu parte con jugadores, realmente extraños, que incluso, podrían hacerte daño, y es que al momento de crear, nuevas amistades, no sabemos en realidad, quien está detrás, de ese personaje, justamente muchos jugadores, han reportado, el haber platicado, y convivido, con un jugador, el cual, ha mostrado comportamientos, muy aterradores, es como si estos jugadores, no se tratasen, de personas, reales, número 42, el jugador sin cabeza, de Free Fire, ya varios jugadores, han logrado reportar, el avistamiento, de un jugador, el cual, tiene la perturbadora, y extraña, característica, de no tener cabeza, esto, a diferencia, de los anteriores casos, es mucho menos común, de suceder, sin embargo, en internet, existen unos cuantos videos, donde se le ha visto jugar, no existe mucha información, con respecto a este suceso, lo único que queda, es pensar que solo, se trata de un error, número 43, el extraño rostro, de la mujer del mapa, de purgatorio, continuando, con los misterios, y secretos, que logra ocultar, el famoso mapa de purgatorio, sin duda, uno de los más grandes, y aterradores, es con respecto, al extraño rostro, que se logra encontrar, en uno, de los carteles, que podemos ver, cerca, de las carreteras, la verdad, es que a pesar, de que en Free Fire, se puedan ver rostros, normalmente, estos, están ocultos, o no son tan claros, pero curiosamente, el rostro de esta chica, está evidentemente claro, y se desconoce completamente, de quien se trata, y la verdad, perturba saber, que Free Fire, coloca rostros, sin ningún contexto, claro, número 44, el misterio oculto, del barco, del Kalahari, otro de los detalles, que caracteriza, a Kalahari, es sin duda, el barco, que se encuentra, totalmente abandonado, y a pesar de ser tan conocido, en el juego, aún muchos desconocen, lo que oculta, y es que para empezar, este barco, se encuentra, en medio de un desierto, debido a que anteriormente, Kalahari, era un sitio, abundante en agua, solo que después, se quedaría sin agua, y es ahí, donde el barco, y también el submarino, se quedarían atrapados, en la arena, pero hay un dato, que aún, se desconoce, y es con respecto a por qué, este barco, se encuentra partido, a la mitad, y quizás lo más probable, es que justamente, la criatura, de los huesos gigantes, haya tenido algo que ver, con lo que le sucedió, al barco, la verdad, es que no se conoce, aún, qué pasó, número 45, los personajes de Free Fire, están malditos, existe una fuerte teoría, la cual menciona, que los personajes, de este juego, guardan y ocultan, una serie de misterios, realmente inquietantes, y aunque no lo crean, incluso, existen ciertos videos, en donde jugadores, han podido ver ciertos comportamientos, y fenómenos, extraños, en los mismos personajes, lo cual, nos hace creer, que de verdad, estos personajes, tienen algo, lo cual ocultan, y si nos ponemos a pensar, conocemos muy poco, de la historia, que tiene cada personaje, y es que a pesar, de así tener videos, donde intentan hablar de ellos, la realidad, es que nos generan más preguntas, que respuestas, número 46, perturbador error, de gravedad, de Free Fire, este es un fenómeno, realmente poco común, en donde los objetos, del juego, parecieran estar flotando, en vez de estar en el suelo, es como si hubiera, un error, en la gravedad, del juego, pero esto, no solo es lo extraño, de este caso, y es que además, muchos reportan, haber notado, cosas muy extrañas, justamente, en esa zona, donde los objetos flotan, de hecho, existe un video, donde un jugador, captó, como al estar, en donde la gravedad, falla, de la nada, es eliminado, lo cual, no hace ningún sentido, debido, a que no había ningún, enemigo, cercas, este fenómeno extraño, de Free Fire, sigue siendo todo, un misterio, número 47, cuadros extraños, de Free Fire, otro de los extraños, detalles, que podremos encontrar, dentro de los distintos, mapas, del juego, son cuadros, que en teoría, solo tienen la función, de poder decorar, y ambientar, los sitios, pero habiendo, tanta variedad, de pinturas, y decoraciones, por alguna desconocida razón, los desarrolladores, tomaron la decisión, de agregar, cuadros, que sin duda, son inquietantes de ver, y algunos otros, directamente, son todo un misterio, al parecer, Garena, intenta de alguna forma, asustar, a sus jugadores, número 48, el loco de purgatorio, en el famoso mapa de purgatorio, existe la fuerte teoría, la cual menciona, que existe, un psicópata, o loco, el cual anda rondando, por todo el mapa, y aunque puede aparecer, que solo es un creepypasta, hay un detalle, el cual lo comprueba, estoy hablando, de dos extraños carteles, los cuales parecen, advertirnos, de alguien, el cual nos quiere hacer daño, si traducimos, lo que dice, uno de los carteles, notaremos, que hace mención, de alguien, además, en el letrero de a un lado, se muestra la imagen, donde podrás encontrarlo, comúnmente, al loco de purgatorio, número 49, rostro perturbador, de clock tower, continuando con los misterios, perturbadores, del famoso clock tower, debo de agregar, que dentro de dichas zonas, de bermuda, si te detienes, a observar, lo que hay, podrás notar, que en múltiples ocasiones, se logran ver, una clase de rostros, y esto no es simple coincidencia, debido a que se repite, en varias partes, del mismo clock tower, te invito, a que tú mismo, lo investigues, y notarás, como en verdad, en dichas zonas, se ocultan detalles, muy perturbadores, número 50, Free Fire tiene demonios, con todo lo que hemos visto, podría casi que asegurar, que aquella niña, que se logró viralizar, por mencionar, que Free Fire tiene demonios, era porque en verdad, logró ver algo, mientras jugaba, sinceramente, podría creer, que muchos sucesos, son simples errores, sin embargo, algunos otros, en verdad, no hacen ningún sentido, y a pesar de que muchos, se hayan burlado, de esta chica, la cual lloraba del miedo, se arrepentirán, porque en verdad, hay muchos misterios ocultos, en Free Fire. Y bueno amigos, hemos llegado al final, de este video, si les gustó, este nuevo formato, de video largo, los invito, a dejar su like, y comentar, si les gustó, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!